15 minutos faltan para las 2 de la tarde. Bueno, Franklin, le estaba comentando. Veo que la ciudad a veces se pone complicada. De repente uno va por una calle y se da cuenta que es una zona propensa a arrebatos, de repente ve una, o que hay una manifestación y está todo trancado. Y no le pasa que ahí... ¿Por dónde pasa el hombre? Exacto. ¿Qué hago ahora? Tal cual. Y no le pasa que le dan ganas de contarlo, de ayudar al resto de la comunidad. Sí, sí. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Para eso tenemos una aplicación pensada específicamente para eso. OINX, Servicio a la Comunidad. Es un emprendimiento de 3 jóvenes uruguayos. Y además lo bueno es que ha sido tanto el éxito que tuvieron en nuestro país que está trascendiendo fronteras. Esta aplicación está empezando a usarse en Argentina, con un éxito increíble también, casi explosivo en Paraguay. Por eso estamos en contacto con Marcelo Wilkorski de la aplicación OINX, Servicio a la Comunidad, para que nos cuente más. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Hola, Franklin. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo tranquilo. Muchas gracias por el llamado, por esta invitación al programa. Por favor, contanos un poco cómo nace OINX y cuánto tiempo hace que está funcionando aquí en Uruguay. Bueno, más o menos 10 meses que ya estamos en el mercado. Y bueno, la verdad que está funcionando muy bien. Muchos usuarios, de hecho ahora como la gran novedad nuestra fue que realmente nos inclusimos muy fuerte en Paraguay. Allá llegamos a hacer la aplicación más descargada en el App Store de Paraguay. Y bueno, estamos súper contentos. Es una locura si uno se desplaza con el mapa, en el mapa de OINX, en la aplicación, y se va hasta Paraguay y se va a sorprender con la cantidad de reportes que están generándose a cada minuto. Está muy bueno y estamos muy contentos con eso. A ver, Marcelo, vamos a llevarlo a la comprensión del público, porque a veces el público puede decir, pa, no sé qué es aplicación, viste, yo mismo tengo la pregunta, el público soy yo, Marcelo. Yo no sé qué es aplicación, explícamelo. O sea, a ver, en la común, estoy en la calle, no pasa un ómnibus porque hay una manifestación. ¿La aplicación sirve para eso, por ejemplo? Totalmente. Tenés un reporte que es específicamente para denunciar, por ejemplo, una manifestación. Son, bueno, de acuerdo a nuestra experiencia, en todo este tiempo que llevamos viendo lo que está ocurriendo en el tránsito, fuimos agregando los tipos de reportes muy específicos, de acuerdo a lo que la comunidad requería. En el caso, por ejemplo, de una manifestación, es algo que vemos en todos los días, y en Latinoamérica hemos reportado muchísimos, ¿no? Si querés, vamos al punto cero como para explicar bien de qué se trata, si todos podemos denunciarlo. Mirá, es una aplicación que uno se la descarga, es gratis, está disponible para iPhone y Android, y lo que hace es, una vez que te la descargas, te registrás, y ya estás en, ya te damos la bienvenida en la comunidad. Tú lo que podés hacer es, disculpame, voy un poquito más atrás, entras a la aplicación, te registrás, y ahí aparece un mapa, un mapa que te geolocaliza gracias al GPS que tiene tu smartphone, y ahí lo que haces es que te va avisando de todo lo que está pasando a tu alrededor. Toda esa información que está contenida en el mapa de la comunidad, se genera de forma colaborativa por los propios usuarios de la comunidad. Quiere decir que no somos nosotros, nosotros lo que hacemos es una plataforma que provee, nosotros proveemos una plataforma para que los usuarios puedan generar información, ¿entendés? Pero son los propios usuarios, son decenas de miles de usuarios que todos los días generan información para informar a los demás, para ayudar a los demás, y estar todos en comunidad atentos a lo que está pasando en las calles. Claro, somos nosotros que de repente vas por la calle, ves que hay un bache enorme, o que el tránsito está cortado, o que hay un lugar en el que de repente están rompiendo los vidrios de los autos, y uno mismo sube la información colaborando de esa manera con los demás que llegan a ese lugar, y que lo evitan o toman las precauciones del caso, y hacen más fácil la vida en comunidad. ¿Sería eso? Exactamente, Es un servicio de la comunidad, y lo que hace sí, es información de tránsito y de seguridad ciudadana. Por ejemplo, eso que tú decías de que te rompen los vidrios de los autos, bueno, hay lugares donde los usuarios ven que hay vidrios rotos con un auto abierto, y bueno, le sacan una foto, lo muestran, se denuncia, y así es una manera de estar atentos a distintas situaciones que están ocurriendo en las calles. De hecho, uno de los últimos reportes que hemos agregado, a pedido de la comunidad, fue el de Cuidacoche Peligroso. Claro. Es otro que nos han pedido, y bueno, y está funcionando muy bien, cuando uno tiene un encontronazo, o algún Cuidacoche, por ejemplo, que te exige determinado dinero, porque si no te amenaza que te lo rompen, bueno, esas son las distintas situaciones, que gracias a la aplicación, los usuarios pueden estar atentos a todas estas incidencias, ¿no? Claro. Escuchame, ¿tiene algún costo esto para la gente? No, es completamente gratis, completamente gratis, no tiene ningún costo. ¿Y lo bajás de internet? ¿Cómo es? Mira, vos, teniendo un teléfono con Android, o un iPhone, que vas a la tienda de aplicaciones, buscas OINX, que se escribe O-I-N-C-S, y te la descargas gratis, y ya podés estar en comunidad, informándote sobre todo lo que está pasando en las calles. Es bien sencillo. Además, viste que a veces dicen que de repente a los uruguayos les cuesta unirse a este tipo de tecnologías, pero desde el nacimiento de OINX fue explosivo. Hablanos un poco de los números, porque realmente solamente eso hace tener una idea de la magnitud de la cantidad de información que puede manejar la plataforma. Sí, fue un hecho muy disruptivo lo que ha sucedido con OINX. De hecho, trajo muchísima gente, las primeras aplicaciones que se bajaron fueron las nuestras, y sí, mirá, nos convertimos en la aplicación uruguaya más descargada, ya tenemos más de 70.000 usuarios registrados y activos, bueno, en lo que es, por ejemplo, Paraguay, en estas últimas tres semanas, también nos hemos compartido en la aplicación más descargada, ya superamos 5.000 usuarios allá en esas tres semanas, por eso estamos muy contentos, aparte los medios de prensa de Paraguay, la mayoría de ellos, o por lo menos los principales, todos hablaron sobre nuestra aplicación, que más, bueno, superamos más de 100.000 descargas, actualmente también estamos desarrollando nuestras versiones también gratuitas para los usuarios de Windows Phone, y para los que tienen Firefox OS, así que bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo el día de hoy, y también estamos, bueno, en otros países así, más alejados que Paraguay, como por ejemplo El Salvador, si cualquiera que se descargue la aplicación se va hasta allá, va a haber una cantidad de reportes, la verdad que estamos muy contentos, porque se están empezando a generar comunidades hoy en toda Latinoamérica. Total, además, otra cosa interesante es, bueno, ustedes son tres jóvenes uruguayos emprendedores con una buena idea, y qué bueno que estás a ver que las buenas ideas se pueden plasmar en algo, como por ejemplo esto, ¿cómo fue el proceso? ¿Se complica acá en Uruguay? ¿Se puede? ¿Qué le decís a un joven que de repente tiene una idea así, y que hoy está pensando, y viste la típica, no, ¿qué me voy a poner a hacer esto, que después es complicadísimo? ¿Qué le decís? Bueno, pero buena pregunta, yo lo que puedo decir de mi humilde opinión es que hay que animarse a hacer, porque como dar ese paso, viste, en pensar ideas, y si hacemos este y el otro, pensar que no, alguien ya lo va a hacer, bueno, hay que cortar con eso, y como buen emprendedor, que me siento, es decir, bueno, si tenés una idea, llévala a cabo, y después no funciona como querés, todo el aprendizaje que tuviste en el medio, valió la pena igual, así que hay que animarse a hacer cosas, y que de eso se trata, como para llevar al país adelante, hay que hacer, no quedarse uno como quieto, pensando de que las cosas van a pasar igual. Totalmente importante, al 6900 nos están preguntando, ¿cómo se escribe? Es O-I-N-C-S, O-I-N-C-S, asimismo lo buscan en Play Store, o en el Apple Store, ¿verdad? Y lo descargan. Exactamente, muy bien. Un curso para el iPad, el Android Play, y el Android Play. Ese mismo. Es mucho lío, vos sabés que, yo soy un señor grande, que tengo dificultades para entender cómo funciona todavía el teléfono, este, con el de ruedita. El de ruedita. Me cuesta mucho esto. No me digas que vos tenés un Nokia 1100. Marcelo, tengo uno. Acá lo tiene. Acá está. Acá está, lo estoy viendo. Pero, ¿sabés la aplicación que abajo? ¿Sabés qué es lo peor, Marcelo? Tiene otro. Tiene un Smartphone, pero él usa el Nokia 1100. Es el que mejor suena. Hace ring. La gente de Oink, en algún momento, va a hacer una vaquita para relarte un buen celular, ya con la aplicación instalada y con el usuario creado. Con todo. Con un manual. Marcelo Wilkorski, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones, y bueno, que sigan creciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y como siempre estamos a las órdenes, y bueno, es un gusto. Dale, un abrazo grande. Gracias. Chau chau. O-I-N-C de casa ese Oinks. Como el ruido de un chanchito. Un lindo.